Kira Nadli Lleva más de dos décadas actuando y la mitad de ese tiempo siendo musa de directores de cine y de diseñadores de joyas y alta costura. La actriz británica es una mujer que no deja de sorprendernos. Usa su imagen tanto para publicitar firmas de moda y cosmética como para reivindicar la libertad de expresión de la mujer, apareciendo desnuda en la portada de varias revistas, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente, para concienciar al mundo sobre la crisis de los refugiados o para implorar a sus compatriotas que voten por permanecer en la Unión Europea. Todo para demostrar que es algo más que una cara bonita. Aparte de su imagen, es su talento interpretativo lo que le ha servido para ganarse al público. Lo hizo dando vida a una joven que sueña con convertirse en una estrella del fútbol, quiero ser como Beckham y a una asada y sexy bucanera en la franquicia de Piratas del Caribe. La crítica aplaudió su interpretación de Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio, por la que obtuvo una nominación al Globo de Oro y al Oscar. Y sus posteriores trabajos en los que se adentró en las profundidades de la mente un método peligroso, encarnó a una aristócrata inglesa, la duquesa, vivió en un mundo distópico, nunca me abandones, o se metió en la piel de una célebre escritora francesa, Colette. Ahora, a sus 33 años, Kira se hace eco del cambio que empieza a experimentar la industria del cine en un año que ha sido monumental para la mujer. Sé que muchas compañías productoras buscan historias cuyas protagonistas sean las mujeres y que sean las mujeres las que se pongan detrás de la cámara para contar esas historias. Ahora es el momento. Proclama la actriz en nuestro encuentro con ella en Londres, donde vino a promocionar su último trabajo, Aftermath. El fin es un drama histórico en el que Kira da vida a Rachel Morgan, la melancólica esposa de un coronel de las fuerzas aliadas que al finalizar la Segunda Guerra Mundial es encargado de llevar a cabo la reconstrucción de la ciudad de Hamburgo tras el bombardeo que sufrió en julio de 1943. Allí ocupará la mansión de un arquitecto alemán, viudo de guerra, con el que retigentemente se verá obligada a convivir y con quien inevitablemente iniciará un torrido romance. Este papel ofrece una nueva perspectiva a ese periodo de la historia, el de esas personas a las que la guerra dejó atrás cuando se disiparon las atrocidades y eso es lo que me gustó de esta historia, explicándote.